¿Qué es el proceso de paz? Las zonas veredales transitorias, que como su nombre indica son zonas que tienen un propósito transitorio, permitir cumplir con el cese al fuego, con sus reglas, facilitar la dejación de las armas de las FARC-EP y preparar a los integrantes de las FARC para su reincorporación a la vida civil. Ese es su propósito, un propósito enmarcado en 180 días en el tiempo. El pasado viernes 5 de agosto hubo una segunda serie de anuncios muy importantes. Los protocolos que corresponden a los acuerdos anunciados el 23 de junio, el producto de un trabajo muy largo por parte de la subcomisión técnica, donde trabajaron nuestros oficiales, nuestros generales, encabezados por el general Flores, con los miembros de las FARC, encabezados de Carlos Antonio Lozada. Y lo que se hizo ahí fue ponerle el detalle técnico, la carne a esos acuerdos del 23 de junio, con tiempos detallados de desarrollo en el marco de lo que llamamos el DEMA 180, es decir, los 180 días después de la firma del acuerdo. ¿Qué va a ocurrir a los 5 días, a los 8 días, a los 10 días? Con unas reglas precisas para el cese que le va a permitir a las Naciones Unidas verificar qué es lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno nacional, qué es lo que tienen que hacer las FARC. En particular, asegurar que hay un cese definitivo de acciones ofensivas, que no hay ninguna acción que atente contra la población civil, entre otros. También una serie de procedimientos técnicos complejos, por ejemplo, para el proceso de dejación, almacenamiento de armas, dónde estarán los contenedores, etc. Y también un mandato preciso para el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Eso fue lo que anunciamos el viernes. El día de hoy lo que vamos a hacer es alistarnos para hacer todo esto realidad, para materializar esos acuerdos a través de unas visitas para hacer un reconocimiento técnico de cada una de esas 23 zonas y cada uno de esos 8 puntos campamentarios. Tenemos que comprobar que las condiciones que se acordaron realmente se puedan cumplir, que tenga una vía de acceso adecuada, que haya fuentes de agua, que ojalá haya también electricidad, etc., etc., y determinar los puntos donde se instalará el centro de coordinación de la misión de verificación y donde estarán también los campamentos en los que permanecerán los miembros de las FARC-EP durante ese tiempo. Las FARC solo podrán circular de civil y sin armas al interior de esas veredas y solo algunos podrán salir de las veredas 10. Esas son las reglas.